señores y señoras ahí está el grupo la mentira de san jacinto la leyenda una de las leyendas la mentira la pobreza y príncipes del trópico están preparando instrumentos ya para empezar a darle no se va a hacer el bailazo son las cuatro de la tarde el baile empiezan a los dos están preparando todos los vamos a la mentira igual que la pobreza no nos va a lamentar el corrido de la muerta de ella de león a la cuenta de 13 5 minutos 5 minutos ahora a las 2 y a las 3 arranca el palo se va por allá muchachos qué pues vamos a romper la música buenas tardes sí se hace está bajito oye le ofrecieron grasa mira como son valor gracias y en la pila del bautismo ya entraron los ruiz señores ya le an�eciendo ya la luz servirá no siró levantate de mañana mira quien viaja no siró ¡Felicidades! ¡Mil felicidades a todo el giro! ¡Mil felicidad! ¡Gracias! ¡El aplauso es para ustedes en esta tarde! ¡Bienvenidos! ¡Les saludamos con mucho gusto! ¡Vamos a ver el himno agravista! ¡De los himnos que ya casi no interpreta por acá la raza! ¡Le vamos a agradecer con mucho gusto a todo el comité organizador también! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Mando a la bendición! ¡A la bendición! ¡A la bendición de Dios! 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 ¡Felicidades! ¡El grupo primero! ¡Felicidades! ¡A la bendición de Dios! ¡Felicidades! Más verdades, señores, capitalistas. Ahí va el hombre fuerte. Gracias, Seguiel. Va al otro. Pa' arriba, pa' arriba, papi, pa' arriba. Sube Pelayo, sube. Sube Pelayo, sube. Atorten en los cobriles. No, no, no le haces este chavo. Le falta. Ayúdenlo. No, no. ¡Belgina! Ahí está la banda de la mentira, con todo. Al de abajo le cala, mira. Le cala en el hombro. Ya se quiere rajar. Están para abajo. Cayó la torre. ¡Belgina! ¡Belgina! Pero, ¿para qué le ponen grasa? ¿Para qué? ¡Belgina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora estamos con la señora de los éxitos, las favoritas de banda de la mentira. Gracias a ella la raza. Venga ese baile, compadre. Vamos a bailar esta tarde porque estamos en vivo. Pero un porocio. Y a todos. Y a todos. A ver, a la famosa. A ver, a los buenos amigos, a los amigos, a los colegas. Allá el señor Pepe Hernández, hombres de la Sultana del Norte. Bienvenidos a la cual a todos ellos. Vamos a bailar la música. Estamos en vivo. Venga ese baile. Venga ese baile. En el baile como le llaman la gordita, en el baile como le llaman la gordita, se moveron, se moveron, se moveron. En el baile como le llaman la gordita, en el baile como le llaman la gordita, se moveron, se moveron, se moveron, se moveron, se moveron. En el baile como le llaman la gordita, en el baile como le llaman la gordita, se moveron, 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 se moveron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora pues! ¡Vamos para arriba! ¡Ahora pues! ¿Qué querrán decir? ¡Ah! ¡Se quieren subir! ¡Se quieren subir al poste ese! ¡¿Pero para qué?! ¡Está robando de la sierra! y otra vez será y el no amanecer 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 Los veo tristes Vayan por la escalera 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 ¡Adiós! 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 No era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mauser Y se iba a cobrar hacia el cielo Vamos a conocer con gusto Para Juan Pablo Ahí vienen los corridos de caballo Seguro que sigue Vamos a hacer hormiguero ¡Suscríbete al canal! Seguro que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias porque nos tenemos las camisas, y nos van a pegar. ¿A todos ustedes se ve esto? ¿Eh? ¿A todos ustedes se ve esto? ¿A Youtube? ¿Sí? ¿A todos ustedes se ve esto? ¿A todo el mundo se ve esto? Deja mandar un saludo a nuestra camarada. Un saludo a nuestro camarada Abel Zavala. Hasta Los Ángeles. De aquí de sus amigos Rufino González y Raúl Salazar. En la fiesta del día 8 de diciembre, dirigido el Puebla. ¡Saludos a Abel! ¡Saludos a Abel! ¡Saludos a Abel! ¡Saludos a Abel! ¡Yo soy! ¡No hombre! ¡Lo quiere mucho! ¡No se pierda la vida! ¡Yo soy! ¡No se pierde ni un programa suyo! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahí lo va a ver. Y le dije yo. ¡Lo voy a buscar para darte saludos! ¡Otra vez! ¡Fuerte! Saludos para... ¡Otra vez! Saludos para Abel Zavala. Aquí de parte de su amigo Raúl Salazar y Julio González, que nos está viendo en Los Ángeles, California. Aquí transmitiendo desde la fiesta del día 8 de diciembre. Aquí en el ejido Coahuila. ¡Aquí en el ejido Coahuila! ¡Sí! 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 ¡Muy bien amigo Abel! ¡Lo felicito por vernos hasta allá! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Saludos amigo Abel! ¡Hasta California! ¡Aquí están tus amigos mira! ¡Ahí están en el frente! ¡Desde el Cuije, Coahuila! ¡Están tocando la mentira! ¡Hora! 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 ¡Dale! ¡Aquí andamos! ¡Hora! ¡Hora! ¡No se pierden! ¡Qué bueno! ¡Síguenos viendo Abel! ¡Por allá! Abel Zavala ¡Gracias! 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 ¡Estás lyden! ¡Gracias! ¡Aonde están los cogeros! ¡A la raza que se acuerda en las redes! ¡Sahí le va mal de las saludes! ¡A los palacios! ¡A los palacios! ¡Qué! ¡Se quieren subir! ¡Se quieren subir, no! ¡Gracias! 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 ¿Para qué sirven los pinavetes, mira? ¡Para asombrar! ¡Gracias! de parte de la mera y acabo que era la de un beso en la boca se llama beso beso en tu boca oye compadre para mi compadre soy un poco para mi compadre rojo salud cordiales acá estoy rojo un millón punto cinco de veces para mi compadre rojo oye para Pitti y para Juan Carlos la raza que está por aquel lado ahí viene compadito ahí viene compadre rojo vamos a pasarlo por ese lado eh ya saben que estamos para complacer eh que traes seguro que si díganme compadre que paso el del paquito al compadre Valle de la ciudadela ya eran del paquito señores y vamos a comenzar con los curridos y caballos allá la raza que se recorta estamos en vivo estamos en vivo en este primer set musical de banda para ustedes 40 allá los caballeros que siguen disfrutando su cerveza favorita lo que traiga por allá en la mano salud salud allá se encuentra la cheve se encuentra de todo hoy en esa tarde de aniversario toda la raza aquí del cuy que se de nuevo ahí van los corridos para ti para Jairo échele oro hasta Houston Texas a la raza de Odessa 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 su querida le decía valente que vas a ser el mayor anda borracho y algo ya le sucede valente que vengo no te quedes comprendiente mira que si eres mayor yo también soy superiente valente y mando tocar el toro si el mayor paga con plata yo se los pago con oro valente valente andaba borracho y andaba escandalizando valente andaba borracho y andaba escandalizando valente andaba borracho con su sombrero de helado por esta 45 no respeto ningún grado y se va de la tierra hacia allá meto a mi mentira anda y el mayor le contestó sea por el amor de Dios la tuya es 45 la mía que mande en caidón la tuya es 45 la mía que mande en caidón era bastante muy disgustado valente tu no eres hombre no eres más que ocasionado yo no soy ocasionado yo soy hombre de valor nos daremos de balazos no se gusta a mi marido se agarraron de la mano se apartaron de la bola y a los poquitos y a los poquitos momentos se oyen tiros de pistola la mía que mande en caidón 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 los más escandalosos del año de la tía cuca de parte de la mera mera india juarache cruzado y pata rajada a la raza de las redes sociales que se reportan a mi compa Pechugas la raza del valle la raza del 18 medio millón y medio de salud a toda la familia que nos acompañe bienvenidos y gracias por un aniversario felicidades a todo el ejido el juicio de Sinaroa te recuerdo amigos desde el día cuando me decías que mi balsa de llorar ya que nada la idea sabe que a tu unión trompe que esta lleno inunda no hay un salón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!